Música Bueno, estamos muy felices de estar hoy día en la escuela de los Maitenes, la escuela rural, donde se hizo una entrega de buzos para todos los niños de la escuela, y también de dos computadores. Esto es parte del trabajo en equipo, también quiero agradecer a Ramón Mazuela, un ciudadano también de Casablanca que también aportó, y claramente también felicitar la compañía de mis dos grandes concejales, Rodrigo Tuta Martínez y también Enrique Geck, nos acompañó también en el día de hoy el presidente de la Unión Comunal, Marcelo Pozo, así que este es el gran equipo que queremos para Casablanca y estamos trabajando para usted. La importancia que significa para nosotros es la donación que hace el senador Chaguán, nos va a permitir a estos niños que están descendidos, a estos niños que tienen problemas de aprendizaje, a estos niñitos que están deprivados socioculturalmente, poder agregarles un aporte adicional al trabajo que hacemos como profesores, como educadores, como orientadores, etc. Todo el apoyo que nosotros les damos, esto va a ser un adicional que nos va a permitir sacar un mejor producto de lo que queremos lograr con ellos. Que en el fondo es, el objetivo nuestro de fondo es insertarlos positivamente a la sociedad con capacidades para que puedan desenvolverse en lo que ellos decidan. Ese es nuestro objetivo de fondo. Y con este tipo de recursos nosotros yo sé que se nos va a facilitar un poco el camino. La verdad que agradecer la presencia del senador aquí, que es una localidad rural, hay un trabajo en terreno importante, fue uno de los grandes compromisos que tuvo el senador con nuestra comuna, lo está cumpliendo y estar en una escuela como esta, con niños de alta vulnerabilidad y que da gusto entrar a esta escuela y ver las poesías que hicieron, los bailes que nos mostraron, lo bien que están, así que muy contentos.